Hola amigos yo soy Javier Mota y estamos hoy aquí en Miami en una zona industrial muy apartada del tradicional tráfico que nos agobia en esta ciudad cada vez más y estamos probando un auto muy especial este es el Dodge Charger RT con el SCAT BAT esta es digamos una alternativa que Dodge ha creado para poder ofrecer el motor HEMI V8 en modelos inferiores o de menor precio a los famosos ya Hellcat que son el mismo Charger y el Challenger que tienen 707 caballos de fuerza este tiene 458 caballos de fuerza pero tiene también mucha de la tecnología que existe en los modelos Hellcat el Charger y el Challenger y bueno el Viper también en otra configuración pero también es mucha de la tecnología de alto desempeño de Dodge así que hemos venido acá porque obviamente este auto se puede manejar en las calles regularmente pero si no es en una pista de competencias en un lugar cerrado no hay manera de poder demostrar algunas de las grandes características que tiene este vehículo así que aquí brevemente vamos a hacer una pequeña demostración de la Launch Control System que tiene este auto que puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 4.3 segundos bueno lo primero encendemos el motor ahí vemos en la gráfica de 6.4 litros pero este auto tiene el sistema de manejo sport que elimina ya algunas medidas de seguridad con el control electrónico de estabilidad y luego ya tiene el sport trackback y aquí en la pantalla que como todos los modelos del grupo Fiat Chrysler es una de las mejores que hay en el mercado podemos ver ya todas las funciones de este paquete de alto desempeño incluyendo en la Launch Control que esto nos permite poder acelerar o sacarle toda la potencia al auto cuando hacemos esta función de Launch Control aquí podemos ir viendo las instrucciones aquí nos pide que aceleremos hasta 3500 revoluciones por minuto y ahí después se quita el pie del freno y ahí se puede lanzar todo el poder de este motor GEMI V8 6.4 litros que genera 458 caballos de fuerza 475 libras de torsión por pie lineal a pesar de sus 4.400 libras de peso total pero es un auto realmente de deportivo siendo también un auto familiar podemos decir para cinco pasajeros el Dodge Charger tiene precios de venta que empiezan desde los $27.995 dólares y luego ya puede llegar es como esta versión hasta los $43.580 pero en comparación con los modelos Hellcat por ejemplo puede llegar hasta los $65.945 y otra de las versiones también de altísimo desempeño que tiene Dodge Chrysler para el Charger es el SRT 392 que tiene un precio de $48.380 dólares así que vamos a hacer una pequeña demostración con el sistema de Launch Control del Charger del Charger, el Dodge Charger RT con el Scat Pack bueno ahí está una muy breve brevísima demostración lo que puede hacer este auto el Dodge Charger con este Scat Pack realmente impresionante el poder y si nos podemos considerar el bajo precio que tiene este auto porque no pasa de los $50.000 dólares nos damos cuenta de en realidad puede haber otros autos mucho más caros pero hay pocos que ofrecen tanto poder como los modelos de alto desempeño del grupo Dodge así que bueno vamos a continuar manejando ahora ya en el modo normal digamos aquí por las calles y carreteras de Miami hasta que tengamos una próxima oportunidad muy pronto ojalá de poder disfrutar este auto en una pista de carreras y poderle sacar de verdad todo todo el poder que tiene para ofrecer este Dodge Charger 2016 con el modelo Scat Pack hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!